¿Qué es la opción de recuperación? Aquí a nuestra espalda, está abierta permanentemente todas las fiestas de San Fermín, hasta el día 15 a las 8 de la mañana, en horario ininterrumpido. Por lo tanto, cualquiera que haya perdido algo o que le hayan sustraído, que pase, porque puede que una parte de lo quitado esté. Los objetos que llegan aquí, la mayoría, ¿qué son? Personas particulares que los encuentran y de buena fe los traen, la policía municipal los recoge, ¿cómo se hace? Pues en muchos casos el ciudadano de a pie le entrega a la policía, a cualquier policía que ve por la calle, me he encontrado una cartera, me he encontrado una documentación. En otros casos hay colectivos que desde luego colaboran mucho con policía municipal en este aspecto. Puede ser colectivo de transporte urbano comarcal, colectivo de servicio de recogida de basuras, encuentran en papeleras, en contenedores, otras policías. Uno podría pensar que tenéis que recoger o que se tiene que perder mucho dinero, porque es cierto que salimos de casa con más cantidad de lo que llevaríamos habitualmente, ¿no? Pues sí, pero es que el dinero generalmente no vuelve, ¿eh? Vamos a ver, el dinero en alguna ocasión vuelve, paradójicamente en alguna ocasión llegan carteras con dinero, eso es que se ha extraviado. La cartera sustraída, el dinero no lo entregan. Este año se habla mucho del autillo perdido, que según nos han dicho las chicas, son ya tres. ¿De dónde podrían salir esos animales que se pierden? No lo sabemos, la verdad que fue sorpresa, el primero que llegó fue sorpresa, porque era un pájaro, era muy bonito, era curioso, ¿no? No lo sabemos, esos llevan otro trámite diferente, lógicamente no los tenemos aquí. Se pasa todo al servicio de medio ambiente y de ahí a un refugio de haber rapaces que tiene el gobierno de Navarra. Decimos, ¿cómo voy a perder yo las llaves de casa, que las llevo siempre encima? ¿Cómo voy a perder un manojo de llaves que va siempre conmigo? Pues al final se pierde, nos sentamos en los fuegos, para ver los fuegos, nos sentamos en un banco, vamos por aquí, vamos por allá, hay mucho movimiento, hay mucho tumulto de gente, bueno y al final se pierden. Recibiréis cientos de objetos, ¿no te parece que incluso son pocos, teniendo en cuenta todas las miles de personas que están en Pamplona a lo largo de estos días? Pues sí, también pensamos que un porcentaje importante acaba en la basura, es decir, sabemos que la persona que hurta, el grupo que se dedica a hurtar, saca muy rápidamente el valor de la cartera, el dinero económico que es lo que les interesa y la cartera la tira en un contenedor, a una papelera, a un sitio donde se pierde. Pues el camión de recogida va luego y pasa lo que pasa, la cartera va al vertedero. Pasado un tiempo, si la gente no reclama lo que hay aquí, ¿qué pasaría con estos objetos? Pues pasado un tiempo prudencial, lo tienen ya todo estipulado, se destruyen.